¡Mamacita! ¡Ay, que ni sabes lo que te traje! No me digas que es mi vestido Sí, mi amor, es tu vestido Quise terminarlo contento por si había que arreglarle algún detallito Ándale, mamacita, párate para que te lo prensa Sí, sí Y si ya me anda por verte puesto el vestido que con tanto esfuerzo y cariño hice para ti, para el día de tu humor No, si me dio unos piquetazos que hasta Cuperto me tuvo que, ya sabes, sobar las manos Pero mira, borde y borde llegamos al fin ¿Eh? Mira, mira el corset ¿Eh? ¿Qué te parece? No, y aquí tengo más, mira Todo a mano, mamacita Mira ¿Eh? Estás hermosa, mi reina Vas a ser la novia más chula de este mundo Y el vestido, mira Te sienta como un guante de cera Sí, madrina La verdad, te quedó increíble Ay, no, si valieron la pena tantas desveladas Adelante Permiso, señorita ¿Qué pasó, reina? Me acaba de llegar este paquetote que es que de España Ay, mira tú, a ver, démelo Gracias, reina Ay ¿Otro vestido de novia? ¿Para ti, Teresa? Ay, mira, te. Ay, mira. Gracias por ver el video.